organización parece que es un tutorial aburrido pero no quédate de verdad te va a servir porque es muy importante para no perder tiempo energía dinero y para quitarte broncas o problemas con tus compañeros de trabajo de encima organizarse súper importante aquí te voy a contar muchos truquitos bienvenidos a un nuevo vídeo de rumen go muchas gracias por entrar espero que este vídeo te sirva te ayude y te aporte entonces voy a hacer lo mejor que sé vamos a ver los entresijos que tengo por dentro a la hora de organizarme mis discos duros discos duros internos discos duros externos cómo organiza las carpetas cómo organizen los eventos todo esto para que puedas organizarte mejor y ahorrarte muchos quebraderos de cabeza y ya como sois muchos los que estáis haciendo los cursos que tengo en la web y los que vais a ir haciendo los cursos que voy a ir sacando y cada vez se os da mejor el tema del vídeo vais encontrando vuestros clientes y va creciendo vuestras creaciones y vais teniendo muchos más discos duros y mucho más ceras y mucho almacenamiento muchos vídeos y fotos pues este vídeo va venir al pelo para todo eso así que voy a intentar hacerlo cortito conciso pero al grano y ya muchos me los estabais pidiendo estos tipos de vídeos incluso algunos como muy insistentemente en cada vídeo una época me decían cómo te organizas con tus discos duros porque tienes estos dímelo por favor haz un vídeo haces un vídeo y luego otra vez haces un vídeo y otro comentario haces un vídeo hazlo 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 así que bueno por fin está aquí este tutorial vamos a verlo al detalle pero primero vamos a ver cómo me organizo o como almaceno yo los vídeos y las fotografías en las salidas antes de llegar a casa al ordenador al equipo entonces muy resumidamente en general las tarjetas que yo utilizo la mayor parte de las veces son las sandisk extreme pro 95 megabytes por segundo v 30 u3 128 gigas que de cosas no bueno para una cámara que graba 4k 30 fotogramas por segundo 100 megabits por segundo con una de 95 megabytes por segundo como la sandisk extreme pro esas sería suficiente entonces no hay que confundir megabits con megabytes un megabit es igual a 0,125 megabytes no es lo mismo entonces en las tarjetas suele poner mb mayúsculas eso es megabytes megabytes no megabits entonces en general para la mayoría de las cámaras reflex ahora mismo con estas tarjetas sería suficiente pero llegamos por ejemplo a tarjetas como la black magic porque cinema camera o la gh5s que graban a tasas pues bastante más altas 400 megabits por segundo 10 bit 422 4k 60 fotogramas por segundo entonces las tarjetas estas no soportan porque no son suficientemente rápidas así que utilizo las adata v90 256 gigas clase u3 275 megabytes por segundo entonces pasamos de 95 megabytes a 275 megabytes es casi más importante fijarse qué requerimientos tiene nuestra cámara y después en las clases v 30 60 90 que son las clases que indican si son adecuadas para vídeo entonces para 4k 60 fotogramas por segundo y altas tasas las v 90 suelen ser las mejores entonces suelen ser bastante caras pero bueno esto es lo que llevo para guardar todo directamente desde la cámara pero después también llevo discos duros entonces si estoy de viaje lo que quiero es que sea muy compacto porque llevo un montón de cosas en la mochila como ya os he contado pues llevo discos ssd sandisk extreme que estos pues a parecer es una prueba de balas básicamente son muy rápidos en cuanto a velocidad de lectura y escritura entonces cuando llego con un montón de gigas se pasa súper rápido y después incluso puedo editar sobre ellos porque son ssd puede editar 4k va a ir rápido vale ya empezamos con algunos temas en velocidades de lectura para poder editar 4k sin problemas sobre un disco duro pues bueno depende del códec pero bueno codec pro res hq 4k 24 fotogramas por segundo mínimo pues una tasa de 106 megabytes por segundo mb mayúsculas para tener una edición fluida entonces si tenemos un disco duro externo con menos velocidad probablemente cuando estemos editando vaya lento o incluso a veces fotografías entonces importante las velocidades de los discos que estamos usando cuando yo estoy de viaje en un evento lo que sea bueno yo no hago eventos pero cuando estoy en alguna grabación de lo que sea llevo estos dos discos y después para respaldo un disco normal de dos teras estos que tenía antes era de un tera cada uno este es de dos teras y aquí entonces respaldo todo lo copio todo es usb 3 entonces esto lo llevo en la maleta y esto lo llevo en la mochila entonces ya tengo como una copia cuando estoy de viaje para por si acaso se pierde algo que a veces bueno puede pasar así que respaldos pero también hay unas opciones muy interesantes como los my passport wireless ssd que son muy interesantes porque algunos son incluso sin cables es decir por wifi se puede transferir directamente la cámara pero nos permite hacer respaldos de las tarjetas directamente sin tener que usar un ordenador metiendo la tarjeta sd aquí bueno este wifi es hasta 2 teras pero los hay hasta 4 teras y es por cable y son un poquito voluminosos pero es súper cómodo porque llegamos respaldamos todo ahí y ya está no tenemos que hacer nada es súper cómodo mientras estamos grabando podemos respaldarlo así que bueno estas son las opciones mientras estamos de viaje y después para guardar las tarjetas pues ya como habéis visto muchas veces tengo este tarjetero en el que en un lado como está esto amarillo pongo las que están limpias y en el otro lado pongo las que están ya usadas así me puedo organizar y sé cuáles están utilizadas y cuáles no entonces esto es organización mientras estoy fuera después cuando estoy dentro pues vamos a ir viéndolo vale estos son los discos que yo tengo en mi ordenador fijaos son unos cuantos pero bueno no uso todos todos entonces es importante que como ya he contado en algunos tutoriales tengamos una organización de discos duros óptima para velocidades de edición y trabajo cuando estamos en el ordenador puedes ver este tutorial que te dejo en la descripción sobre cómo optimizar tu ordenador para editar fluido y ahí cuento el tema de los discos duros pero bueno resumidamente lo que tengo es un ssd en el que tengo el sistema operativo y todos los programas instalados después tengo un ssd en el que tengo todos los archivos originales y después otro en el que tengo los temporales pero este no es ssd sino que es un disco duro normal pero bueno si fuese ssd mejor así tendríamos una velocidad muy rápida lo importante es separar el sistema operativo y los programas de los archivos temporales o incluso de los originales y después si tenemos otro lugar donde estamos exportando genial pero bueno podríamos exportar donde tenemos los temporales así tendremos una velocidad pues bastante rápida de trabajo así es como me organizo para trabajar entonces cuando yo llego por ejemplo grabo este tutorial y necesito pasar todo el ordenador lo paso al disco ssd de datos porque sé que voy a estar trabajando sobre ello necesito una velocidad rápida y aunque sólo de un tera son mil gigas pues bueno mil 24 entonces puedo acceder a ello rápido mientras estoy trabajando esa es mi organización y bueno este disco que veis aquí datos hdd es simplemente pues un disco que tenía yo normal disco duro de dos teras para almacenar cosas pero como esto se me llena enseguida porque un tutorial este mismo que estoy grabando puede ocupar desde 30 gigas 40 gigas 50 gigas pues un disco interno en el ordenador se me consume rapidísimo se me llena muy rápido entonces por ello recurro o la gran mayoría de fotógrafos y videógrafos recurrimos a los discos duros externos los que yo uso en concreto son estos dos el g-write de 20 teras y este nas es un nas es como un mini ordenador con discos duros metidos dentro de 24 teras pero los tengo configurados de maneras diferentes y son para usos diferentes entonces aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo almacenar para después trabajar sobre ello que almacenar para largo plazo entonces yo tengo cada uno para distintos propósitos el g-write lo tengo para trabajar sobre ello es decir todas las fotografías y vídeos que sé que poco a poco voy a ir trabajando sobre ellas a lo mejor voy a editar fotos que estén ahí almacenadas o demás lo guardo ahí pero los tutoriales o los senderos que grabo los vídeos para el canal de sendero que ya sé que están grabados están publicados y no voy a usarlos más entonces los guardo en el nas para almacenamiento a largo plazo y aún así los tengo aquí en la mesa enchufados al ordenador pero para poder acceder a ellos si necesito pues recuperar algún clip o alguna miniatura de algún vídeo o lo que sea pero lo tengo ahí almacenado entonces porque esto es así pues porque cada disco duro externo de almacenamiento tiene unas características y sobre todo lo más importante es la velocidad de escritura y de lectura entonces el nas en realidad se conecta está preparado para conectarse al ordenador por un cable de red entonces esto nos permite también conectarlo a través del router y nos permite que si lo tenemos encendido podemos acceder desde cualquier lugar estamos nos conectamos por wifi por internet a donde sea a través del móvil y accedemos a nuestro disco duro a nuestro nas es como un mini servidor que se conecta a través del router y nos permite acceder a ello el problema es que no es tan tan rápido como un disco duro externo conectado por usb 3 o por usb c o por thunderbolt o alguna conexión de estas entonces por eso tengo el g ride en el que todo va bastante más rápido y se conecta al ordenador de manera mucho más rápida y tengo una velocidad suficiente para incluso poder editar 4k de archivos que están ahí almacenados lo que no ocurre con el nas con el nas editar algo ahí era una pesadilla porque iba muy lento se entrecortaban los vídeos etcétera entonces como podemos ver aquí pues los g ride tienen diferentes velocidades y diferentes capacidades pues hay desde 8 teras y son 360 megabytes por segundo como hemos visto para 4k en principio con 100 ciento y pico sería suficiente y éste tiene hasta 360 el que yo tengo es el de 20 teras que tiene hasta 480 megabytes por segundo entonces es una velocidad rápida porque se llaman ride o porque se llaman g ride o que es esto del ride pues es un concepto clave importante los ssd son los discos más rápidos bueno luego están los m2 no que son súper rápidos hasta 3500 megabytes por segundo una burrada esos son muy costosos entonces no tienen un almacenamiento tan grande por eso los discos que yo tengo internos en el ordenador son ssd pero son hasta un tera dos teras si no son carísimos entonces los externos son discos duros tradicionales con los de la aguja y el disco pero están organizados entre sí son varios organizados entre sí y eso de cara a lo que reconoce el ordenador es como si fuese sólo un disco por la manera en la que están conectados y esos son los ride y hay diferentes tipos de ride 0 ride 1 ride 2 entonces lo que quiere decir es que como si dijésemos la velocidad de cada uno se suma y al final tenemos una velocidad resultante bastante más rápida que si fuese uno solo por eso estos discos duros externos normales que valen 100 euros que tienen 4 teras 5 teras tienen una velocidad de escritura y lectura bastante más lenta entonces si queremos editar por ejemplo un vídeo 4k o fotografías muy pesadas y estamos con lightroom haciendo muchos ajustes y demás eso ralentizará todo mucho por eso estas soluciones externas que están configuradas en ride nos dan velocidades muy altas y estos de g ride pues funcionan muy bien de hecho aquí tenemos en la wikipedia pues que es ride un grupo matiz redundante de discos independientes hace referencia a un sistema de almacenamiento de almacenamiento de datos que utilizan múltiples unidades entre las cuales se distribuyen o replican datos de hecho algunas cuestiones interesantes en estas configuraciones de discos es que podemos unirlos de manera que sean mucho más rápidos o unirlos de manera que sean mucho más seguros por ejemplo el nas que yo tengo el mini servidor lo tengo configurado para que en caso de que uno de ellos se muera falle los otros tengan todos sus datos respaldados entonces aunque tengo cuatro discos duros de 6 teras cada uno hay uno de ellos que lo pierdo para que esté como respaldado entonces en realidad no tengo 6x4 24 teras sino que tengo 18 tengo 18 teras disponibles en este nas esos 6 teras se pierden como digo para respaldar entonces tengo todo súper asegurado si algo se perdiera si un disco duro deja de funcionar pues se respalda con el resto vale ahora vamos a ver simplemente cómo me organizo dentro de los discos duros entonces como os digo en el headwrite como es más rápido tengo pues organizado por años bueno también tengo aquí cositas de rumengue y el sendero pero bueno lo principal es por años tengo organizadas las salidas fotográficas de vídeo los viajes etcétera entonces es muy sencillo pero bueno para que lo veáis porque mucha gente me lo pregunta creo que cronológicamente es lo más fácil porque así yo puedo recordar a ver cuando fui a filipinas pues fui el año pasado en febrero estamos en 2019 voy a 2018 y aquí tengo la carpeta de febrero ya que tengo filipinas y luego dentro de cada evento o viaje o lo que sea dependiendo de sus características lo organizo de una manera u otra en este caso como fue un mes entero no lo voy a organizar por días porque sería un caos coger sólo los vídeos de tal día poneros una carpeta sólo los vídeos de tal día en otra carpeta a mí me gusta más organizarlo por cámaras aquí lo tengo asitr asitr 2 cámara acuática mavic pixel 2 xl y 4k que son las que tenía por entonces y después dentro de cada cámara ahí ya si tengo organizado por tarjetas porque así puedo saber más o menos pues si fue el inicio del viaje voy a la tarjeta 1 si fue al final del viaje pues entonces voy a la tarjeta 5 entonces así de manera mucho más cómoda puedo localizar según yo tengo la memoria dónde está ese archivo esa fotografía o lo que sea que yo necesito pero si es un evento por ejemplo que son dos o tres días quizás sí que me convenga organizarlo según días día 1 todo lo del día 1 día 2 todo lo del día 2 porque me da igual con qué cámara estaba hecho porque a lo mejor incluso es la misma cámara pero quiero tenerlo organizado según días porque para la edición por cualquier cuestión va a ser más cómodo entonces eso ya que cada uno organice como vea y después un truquito muy interesante que no sólo pongamos los meses dentro de cada año sino que le pongamos un número el 1 enero 2 febrero 3 marzo 4 abril para que así estén organizadas pues de enero a febrero marzo abril mayo junio diciembre porque si no estarán desorganizadas que es lo que me pasaba así que ponemos un numerito según el mes y ya está súper sencillo entonces después las cosas que tengo a largo plazo que son los tutoriales en deros sobre todo las tengo en el nas las tengo en home y aquí tengo pues rumen wo según los cursos tutoriales y después los tutoriales tengo simplemente numerados y dentro de cada carpeta según el tipo de tutorial tengo diferentes subdivisiones que esto lo tenemos que ver es importante que cada uno cree una categoría una especie como de estructura para los diferentes materiales que tenemos que usar en cada proyecto esto es muy importante sobre todo si trabajamos con más personas yo por ejemplo en el vídeo de fotoblock a patagonia pues tengo aquí materiales como más genéricos después tengo los brutos y los brutos los tengo divididos según las etapas del viaje pues en el inicio en bariloche dentro de bariloche también tengo dos subdivisiones entonces esto me permite acceder a los materiales en concreto de manera mucho más fácil y cuando tenemos un cliente que nos pide algo en concreto o no tendrías un clip un poquito diferente de este momento si no lo tenemos organizados va a ser un caos entonces vamos a perder mucho tiempo y por tanto dinero así que para organizar las estructuras de las carpetas entre los proyectos lo que podemos hacer es crear como una especie de plantilla nosotros ponemos proyecto después dentro del proyecto ponemos carpetas imágenes vídeos música proyectos o lo que sea y entonces lo dejamos vacío y eso lo copiamos y lo pegamos después cuando tengamos que crear un proyecto nuevo o podemos utilizar una aplicación muy interesante que se llama post haste que esto es súper sencillo de usar simplemente nosotros abrimos la aplicación es gratis la tenemos para mac y para pc abrimos la aplicación y nos dice nuevo proyecto entonces nosotros podemos poner el número de proyecto el cliente el nombre del proyecto la fecha y el usuario y podemos crear una plantilla según el tipo de proyecto nos deja crear plantillas de estructuras de carpetas entonces si no nos encajan las que tenemos creadas directamente aquí que hacemos aquí en plantillas de motion graphics fotografía vídeo visual effects web design por ejemplo ésta after effects aprobados audio enviados dvd para cliente illustrator media photoshop no sé que si no nos encaja esta estructura en concreto nosotros podemos modificarla podemos cambiar pues eso el nombre de las carpetas podemos crear más carpetas y además es muy interesante porque cuando creamos la plantilla podemos incluso decirle que nos cree pues un archivo de after effects un archivo de premiere es decir los archivos de proyecto para que ya estemos con todo creado y simplemente tenemos que crear un nuevo proyecto con esta aplicación ya tenemos todo para poder ir abriendo ir guardando puede ahorrar muchísimo tiempo por eso esta herramienta organizativa muy muy interesante y una vez ya tenemos creado nuestra propia plantilla entonces directamente la podemos elegir aquí en las plantillas templates y después le damos a crear proyecto le decimos donde queremos guardarlo en un disco duro en el escritorio donde sea y se nos crea la estructura para organizarnos con todos nuestros materiales y si estamos gestionando sólo fotos recordad que dentro de lightroom tenemos una herramienta muy potente que se llama exire que ya he hecho un vídeo sobre ella que con inteligencia artificial identifica patrones y puede buscar entre miles de fotografías aquellas que tengan características u objetos o personas que nosotros estamos buscando entonces esto para organización una herramienta muy potente vale y por último muy muy interesante otra parte crucial de cómo me organizo yo es este disco que veis aquí que se llama google drive file stream entonces esto es como google drive pero es en streaming y está asociado a mi cuenta de g suite business que esto te permite bueno tener bastantes cuestiones interesantes de cara a tener un equipo pero sobre todo te permite tener una cuenta de google drive ilimitada que realmente no sé cómo hacen esto pero puedes guardar cantidades ilimitadas de gigas en la nube entonces yo lo que suelo hacer es tener todos los materiales terminados es decir todos los tutoriales todos los senderos todas las fotos las tengo guardadas aquí entonces fijaos en tramos y tengo mi unidad y después unidad de equipo en mi unidad suelo guardar todas las cosas terminadas como mis fotos etcétera y después en unidades de equipo en room and wo contenidos tengo todos los senderos todos los tutoriales todos los podcast de room and wo y el sendero guardados para que en caso de que aquí pase algo en mis discos duros tenga la nube una copia de seguridad y como es ilimitado aunque hay que pagar al mes pero bueno es ilimitado pues me aseguro de que en principio sería muy raro que yo perdiese todo y además si os habéis fijado pone unidad de equipo eso es que es una unidad que se puede compartir con varias personas y no se tiene que pagar cada uno por su almacenamiento sino que es como una unidad compartida entonces ahí tengo respaldado ya definitivamente todos mis materiales definitivos para que en caso de que pase algo yo no pierda todo mi trabajo después de años aunque bueno podría perder los archivos originales pero bueno no me preocupa tanto porque en general no los uso lo que sí que uso mucho son los archivos finales que a veces cojo algún clip o lo que sea entonces todos sus trabajos finales guardalos en la nube si puedes porque te aseguras que no los vas a perder y además en la nube también guardo todos los archivos comunes que de hecho les llamo así materiales comunes lo podemos ver mi unidad materiales comunes aquí tengo canciones efectos de sonido essential graphics imágenes programas cosas que utilizo en prácticamente todos los proyectos o muy a menudo y entonces necesito acceder a ellos desde distintos dispositivos desde un ordenador desde otro ordenador desde el portátil desde la tablet desde el móvil entonces como sé que son muy comunes en mis proyectos pues los tengo ahí guardados y puedo acceder desde cualquier sitio esa es una parte muy importante de mi organización pueden ser títulos pueden ser imágenes logos o lo que sea yo creo que ya está tutorial super completo de organización espero de verdad que te haya servido que te haya gustado y que hayas aprendido no sé si lo dicho bien como lo suelo decir pero bueno recuerda que mi página web pues tienes un montón de cursos de edición y muchos cursos más interesantes que voy a ir sacando a lo largo de este año entonces te recomiendo que eches un vistazo y que si complementes pues con esto que te he enseñado hoy y muchas gracias por ver este vídeo de verdad nos vemos la semana que viene adiós tenemos que esperar a que pasa el camión está todo el rato pasando no sé qué está haciendo y vuelve el camión el camión está pasando todo el rato es que no me lo creo arriba abajo arriba abajo es de la limpieza de la calle ha pasado como siete veces